Al término del partido de Guaireña independiente en esta paridad entre estos equipos, ya se ha confeccionado, de hecho que ya decíamos que el próximo viernes Guaireña va a estar disputando su partido en condición de local, su primer partido en condición de local aquí en Parque del Guairá en el Estadio Departamental, esto va a ser el próximo viernes 12 de abril desde las 19.30 horas en el Estadio Departamental Parque del Guairá y tenemos en imágenes también la fecha número 2 de los demás compromisos, 19.30, el horario fijado para esta fecha número 2 porque ya el Consejo de la División Intermedia programó la segunda y también la tercera jornada porque por la fecha 3 Guaireña visitará al Atlético Colegiales, esto va a ser el sábado 20 de abril a las 10 de la mañana en el Luciano Zacarías, a tener en cuenta también que Guaireña vuelve hoy a los entrenamientos desde las 17 horas en el Centro de Alto Rendimiento Don Carlos Cáceres, el partido entonces por la fecha 2, el próximo viernes 12 de abril, 19.30, Parque del Guairá, mientras que por la fecha 3 visitará Atlético Colegiales el sábado 20 de abril a las 10 de la mañana.